Beneficios de la espinaca con kiwi. Son muy buenos para la salud, contienen amplios beneficios para todos, por los nutrientes que contiene, pues la espinaca y el kiwi son dos elementos muy ricos en vitaminas, minerales, antioxidantes, fibra, etc., por lo que su consumo es muy saludable y recomendado. Algunos beneficios de combinar kiwi y espinaca en un jugo son ayudar a bajar de peso, pues es un quema grasa natural. Fortalece las defensas. Combate el estreñimiento. Combinar kiwi con espinacas disminuye el colesterol malo en la sangre. Anticancerígeno. Combate la anemia. Favorece la digestión. Bueno para la visión. Es rico en hierro y vitamina C.